30 de enero del 2019, vámonos directamente a la parroquia Coche, al sector La Rinconada. Importante información a esta hora, 10, 20 minutos, veamos. Anunciamos al hermano, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, para encuentro cristiano evangélico, por la paz del país, por lo bueno del país, por la paz, abramos nuestros corazones. ¡Qué bueno! Aquí estamos, orando y clamando a Dios por la paz de nuestra nación, dándole en esta mañana, en el marco de nuestro Congreso del Movimiento Cristiano por Venezuela, la bienvenida a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Queremos anunciarle, camarada y hermano presidente, que aquí está una comisión o una delegación de delegados de 20 estados del país. Aquí están los pastores de 20 estados en representación de las 17.000 iglesias que estamos clamando y orándole a Dios por la paz de este país. No queremos guerra, queremos la paz, queremos la justicia, y estamos cubriéndolo en oración, hoy, mañana y siempre, por la paz de Venezuela. Estamos clamando a Dios constantemente, todos los días, en nuestras casas, en nuestras iglesias, y no hemos venido acá, a la ciudad de Caracas, a dar el frente, en un momento que sabemos que es difícil, de coyuntura, pero aquí estamos. Los pastores, patriotas, los que amamos esta patria, los que queremos a Venezuela, estamos aquí, rodilla en tierra, clamando a Dios de rodilla por la paz de este país, presidente. Que Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre. Y quiero hacerle un regalo de este libro, la gloria de Dios. Usted que le está diciendo al país, a la patria, que renomemos la espiritualidad, ese libro sabemos que le va a ayudar también, camarada presidente, en su propia espiritualidad. Que Dios los bendiga. Queremos orar en esta mañana, por la paz de Venezuela. Presidente, Dios tiene el control de este país. Dios tiene el control de usted, y de todo su gabinete. Más de 17 mil iglesias, estamos orando las 24 horas del día, para que Venezuela sea bendecida. Y la bendición que Dios tiene preparada para Venezuela, ningún imperio nos la va a quitar. Ninguna bota extranjera, ni ningún grupo de países que tengan hambre por este país, nos va a arrebatar de nosotros la bendición que Dios nos entregó. Porque nosotros sabemos valorar lo que Dios nos ha entregado como buenos venezolanos. Y estamos apoyándolo a usted. Yo represento, yo soy coordinador del Consejo Pastoral del Gobernador Héctor Rodríguez, y tenemos más de 7 mil iglesias, aquí en todo el Estado de Miranda, orando constantemente por este país. Y a nivel nacional, más de 17 mil iglesias. Más de 8 millones de evangélicos. Estamos orando por este país las 24 horas del día. Dijo el salmista David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está contigo donde quiera que vaya. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Quiero orar. Padre en el nombre de Jesús. Yo me uno en este momento con todos los pastores a nivel nacional. La mayoría de ellos amanecieron en vigilia. Algunos orando desde las 4 de la mañana, rodilla en tierra. Un grupo seleccionado del país. Estamos acá con nuestro presidente Nicolás Maduro y todo su gabinete. para declarar la paz por este país. Reprendemos de nuestra nación. Todo demonio de guerra. Todo demonio de división. Todo pleito. Padre, Tú eres el Dios que nos une. Tú nos unifica. Tú nos conoces. Tú nos formaste. Padre, establecemos el reino de Cristo sobre nuestra nación. Señor, te pedimos en esta hora, por la vida de nuestro presidente, por su gabinete, por cada ministro, por las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que intervenga, que te muevas, así como se siente el aire sobre la naturaleza, que se mueva Tu presencia en todo nuestro territorio nacional. Que la gloria de Dios descienda en nuestra tierra y que el mundo vea, Señor, que Venezuela está en las manos de Jesucristo de Nazaret. En Tu nombre, nos declaramos más que vencedores. En el nombre de Jesús de Nazaret, saldremos en victoria. Amén, amén y amén. Señor, gracias, Jesús. Gracias. Es entonces el apoyo que ratifican los delegados del movimiento cristiano por Venezuela. Todos vamos a cantar, por favor. Ayúdame a mirar con tus ojos No quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más Siendo insensible A la necesidad Oh, Jesucristo Ayúdame Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir Yo quiero sentir Yo quiero sentir Con tu corazón No quiero vivir más Siendo insensible A la necesidad Oh, Jesucristo Te pido Te pido la paz Para mi país Te pido Por mi país Por mi país Ahora me humillo Y busco Tu rostro Por mi amor Por mi amor Si no a ti Te pido Te pido La paz Para mi país Subido perdón por mi país, ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré Señor si no a ti? ¿A quién iré Señor? ¿A quién iré Señor si no a ti? ¿A quién iré Señor si no a ti? La siento muy profunda y siento en los cantos y en sus palabras la presencia de Dios entre nosotros. Y pido al Dios Todopoderoso que bendiga a nuestra Venezuela. Que nos ayude a consolidar la paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con desarrollo, la paz con independencia, la paz con futuro. Que nos ayude a soportar el peso que tenemos y a ser leales a nuestro pueblo en cualquier circunstancia, a ser leales a nuestra historia grande. Pido toda la fortaleza, la sabiduría, pido el amor suficiente para llevar las riendas de la patria hacia un destino mejor, hacia un destino superior. He venido a este congreso del movimiento evangélico por Venezuela para decirles que estoy comprometido con ustedes, pueblo de Dios. Para decirles que estoy deseoso y esperando los proyectos para echar a andar uno por uno los proyectos económicos, sociales, culturales, religiosos, espirituales, institucionales. Para decirles a las 17 mil iglesias que ustedes lideran y a los 8 millones de cristianos evangélicos de Venezuela tienen a un presidente cristiano. Pero no cristiano de mentira, no cristiano fariseo, tienen un presidente cristiano de verdad, de Cristo. El que vino con la buena nueva, soy cristiano de Cristo, en lo más profundo de mi ser. Y cada día que pasa, mientras enfrento pruebas cada vez más fuertes, cada día que pasa, soy más creyente y tengo más fe en Dios y en la fuerza de Cristo. Porque Él me acompaña, Él me abraza, Él me protege con su manto sagrado. Él está conmigo, Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Dios con nosotros por siempre. Estoy deseoso de ver las conclusiones de este congreso evangélico, del movimiento evangélico por Venezuela. Deseoso. He designado, como ustedes saben, a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Telsi Rodríguez. Mi saludo. Aquí está mi esposa, Cilia Flores. La vicepresidenta va a estar encargada, como saben ustedes, de todos los proyectos. Afortunadamente, a pesar de las dificultades y toda la guerra, tenemos los recursos para echar a andar esto. Cuenten conmigo, pero no cuenten uno, dos o tres, no. Cuenten de verdad conmigo y para siempre. Pido que oren por mí. Pido que me den sus bendiciones. Y pido por la paz y el futuro de Venezuela. Muchas gracias. Dejo instalado oficialmente el congreso evangélico por Venezuela. Y espero por ustedes, espero mucho de ustedes. Muchas gracias. Que Dios los acompañe. De esta manera queda oficialmente instalado el congreso de evangélicos por Venezuela. Es un recaldo que le dan al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este importante encuentro desde la Escuela de Planificación en La Rinconada. Se trata de una cadena de oración permanente en más de 17 mil templos. Más de 8 millones de evangélicos orando por la paz. Una paz sin distinción, sin ningún tinte político. Ha sido parte del mensaje que han dirigido en este importante encuentro e instalación del congreso. De esta delegación nacional por la paz, por el diálogo, Movimiento Cristiano por Venezuela. Más de 120 delegados nacionales presentes en esta importante Escuela de Planificación en La Rinconada. Le dan el apretón de manos, el saludo y reconocen al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Oración permanente por la paz es el mensaje que le han dado a conocer en este encuentro en el que además han obsequiado un libro al jefe de Estado venezolano. La gloria de Dios es el texto que lleva en las manos el mandatario nacional orientado a la reflexión espiritual. Pero vamos a escuchar parte de lo que sucede en este momento. En segundo lugar, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, Sométase toda persona a las autoridades terrenales. No hay autoridad y las que haya establecidas han sido por Dios. Y el que resiste la autoridad resiste a Dios. Hay un hombre que se llamó Neuconodosol, un imperio que quiso opacar al pueblo en aquel momento. Y Dios lo confundió y lo puso a comer paja. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el imperio de Norteamérica, de Estados Unidos, no va a poder con Venezuela y con usted. Porque Dios está con nosotros, presidente. Y la República Bolivariana de Venezuela ha decidido con los millones que hemos votado que usted es el presidente. Quiero decirle, presidente, que todos los días se arrodille, nos humillemos ante Dios para que Dios haga cosas grandes. Y en esta tarde que nosotros estamos aquí en este Congreso, quiero decirle que nosotros los que estamos aquí nadie está obligado. Nosotros, yo soy presidente de la confraternidad de pastores de allá de Cogedes. Y la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos dice a nosotros que le va a dar bendiciones, que Dios lo va a prosperar y que usted va a salir adelante. Que hay un pueblo rodilla en tierra que no nos entregaremos y nunca. ¿Sabe por qué no explotaron los drones? Porque Dios está con usted y nadie va a poder hacerle daño porque tiene un linaje que viene del cielo y de la tierra que es de Jehová Dios. Dios lo bendiga, presidente. Y estamos a la orden de usted y todo este equipo lo vamos a acompañar en oración a usted, vicepresidenta. Muchas gracias por el recibimiento en nombre del equipo. Estamos contentos, hermano Pinto, por todo lo que ustedes han hecho. Y desde aquí, de este lugar, bendeciremos nuestro país y entenderán que aquí está Dios. Dios le bendiga. Oramos, vamos a orar por ellos. Pastor Omar, tómense de la mano, presidente. O vamos a tomar de la mano con usted, si nos lo permite. Gloria a Dios. Amén. Wow, privilegio. Gloria a Dios. Ok. Vamos a comenzar la oración. Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Y nosotros en esta hora. Señor, como pueblo tuyo, como ministros del altar, te queremos pedir por nuestro presidente, por su esposa, por su familia, por su equipo ministerial. Señor, te queremos pedir que tú le des la sabiduría que él está pidiendo. Que tú lo guardes. Que tú le bendigas. Que tú bendigas su esposa, su hogar, su ayuda idónea. Que tú, Señor, envíes ángeles alrededor de él que lo guarden de todo peligro, de todo ataque. Que él, cada mañana, pueda darte la gloria y pueda darte la alabanza, Señor, por la victoria que tú le vas a dar a esta nación. Porque dice tu palabra que tú pones reyes. Que tú, Señor, lo has colocado en este lugar de responsabilidad. Mira la carga que él está llevando sobre sus hombros. Te pedimos que tú le des, Señor, la fuerza para resistir, para avanzar, para caminar. En tu nombre. Y creemos, oh Dios, que tú estás con él y con su familia. Bendícelo de gran manera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. 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 A elevar una oración. El movimiento cristiano por Venezuela y la representación de 120 delegados nacionales. En respaldo a la paz, en respaldo al diálogo. Y han elevado esta oración de bendiciones al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es parte entonces de las imágenes y con ellas despedimos esta transmisión.